Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a otro video de SpeakFast. Aquí está QWERTY, yo soy Francisco. Y en el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar con models, con los models en inglés. Vamos a ver de qué van ellos, vamos a aprender sus usos y vamos a practicar algunas frases con los models. Así que, bueno, voy a dejar que QWERTY siga durmiendo y empezamos con la clase de hoy. Muy bien, primero vamos a conocer, vamos a ver cuáles son los models en inglés y vamos a ver las características que tienen cada uno de ellos. Bien, estos son los models. Los models son una especie de verbos que existen en inglés que nos van a ayudar a expresar montones de emociones. Importante saber que se usan para obligación, para probabilidad y para posibilidad. Quizás en español probabilidad y posibilidad no existen, no existen una diferencia tan grande, pero en inglés sí la hay. Así que vamos a reconocerlos primero. Must, should, can, could, may and might. Vamos a ver la pronunciación. Must, should, la L de should, no es should, es should, la L no se pronuncia. Can, could, igual. Could no se dice, se dice could, may and might. Los he puesto en este orden porque nos va a ayudar a conocer la probabilidad. Mientras está más arriba, es más probable, algo que debo hacer. I must do it. Y es lo que quizás probablemente haga. I might do it. También he puesto el will y el would. Y ya vamos a hablar de ellos. ¿Qué es lo más importante de estos verbos? Que ninguno de ellos se va a utilizar con to. ¿A qué me refiero? Pues, si uso must y quiero decir debo ir, voy a decir I must go. No voy a poner el to. Nunca diré I must to go. O si quiero decir debería estudiar, diré I should study. No voy a decir I should to study. Si queremos utilizar el to, para eso tenemos ought to. O como en Estados Unidos se dice oughta. Ought to sí tiene ese tú. Y es el sinónimo de should. Should or ought to. I ought to study. Estamos utilizando el to, pero si decimos should, I should study. Sigamos viendo la lista. Can. Ya hemos visto el video de can y could, que quiere decir poder en presente y en pasado. Pero también, como son models, nos dan una probabilidad y es el poder hacer algo. El tener la, no la capacidad física, sino el poder hacerlo. I could go to the beach. Podría ir a la playa. I could go. ¿Ves que lo uso el to? I could go to the beach. Podría ir a la playa. No debería comérmelo, pero lo puedo hacer. For example, in my case, I shouldn't eat two hamburgers, but I can. I shouldn't eat two hamburgers. No debería comerme dos hamburguesas, pero puedo hacerlo. Or, I shouldn't eat a whole pizza. No debería comer una pizza entera. But I can. I can do it. Lo puedo hacer. Bien, sigamos viendo. Luego tenemos may y might. May y might son posibilidad y probabilidad. Por ejemplo, I may travel to Madrid tomorrow. Hmm, quizás pueda ir a Madrid mañana. Es una probabilidad o una posibilidad de un aproximadamente 50%. I may or may not do it. I may or may not do it. Y luego might es todavía menor. Vamos a ponerle un 30%. Quizás, quizás hay una pequeña probabilidad o chance de que llueva esta noche. It might rain tonight. O quizás podemos decir, I might be late. Quizás vaya a llegar tarde. I might be late. Muy bien. En cuanto a will y would, ya hemos hablado que no llevan to. Y sabemos que will es el auxiliar del futuro. Y would es el auxiliar de la condición o del condicional. I will travel tomorrow. Viajaré mañana. O I would travel tomorrow de nuevo. O la L no se pronuncia. I would travel tomorrow. Viajaría mañana. Ese es el uso de ellos. Y como ves, ninguno de ellos usa el tú. Bien, vamos ahora a usar los models en algunas frases para entender un poco más de manera práctica sus usos. Muy bien, pues vamos a ver algunas frases. ¿Y qué es lo primero que nos vamos a dar cuenta? Como te he dicho, no usamos el tú en ninguno de estos verbos. Así que comencemos por la primera. We must finish, we must finish the homework on time. We must finish the homework on time. Debemos terminar, debemos terminar nuestros deberes a tiempo. We must finish. Recuerda la pronunciación. Not finish, but finish. We must. Not must, but must. We must finish the homework on time. ¿Cómo sería la pregunta de esta respuesta? Está muy fácil. Solamente tenemos que invertir el orden del model y del pronombre. Y ya podemos crear la pregunta. Must we finish the homework on time? Y le das obviamente esa inflexión de interrogación. Must we finish the homework on time? Y en negativo, muy sencillo. Solamente ponemos la RT. We mustn't, no debemos, we mustn't finish the homework on time. O por ejemplo, podemos decir, we mustn't eat that cake. No debemos comernos esa tarta o esa torta. Bien, veamos la segunda frase. ¿Ves esa pronunciación? Como si mandaras callar a alguien. She should y la L, como lo hemos dicho ya. No se pronuncia. No se dice chuld. No. Should, should. She should quit smoking. Ella debería dejar de fumar. ¿Y cuál es la pregunta? Mismo. Giramos. Should she, should she quit smoking. Should she quit smoking. Y una negativa. She, solamente. Shouldn't. She shouldn't. No shouldn't. Aquí no hay una E. Igual que mustn't. Aquí no hay una E. She shouldn't. She shouldn't quit smoking. Otras frases. We shouldn't. We shouldn't be late. No deberíamos llegar tarde. Or they shouldn't. They shouldn't miss work. Ellos no deberían faltar al trabajo. Ahí tenemos los ejemplos con should. Bien, veamos ahora can. Ya sabemos utilizar can como poder. Yo puedo montar bici, por ejemplo. I can ride a bike. Pero también nos da esa probabilidad. Ese poder puede ser utilizado como probabilidad. We can. We can. Tenemos tiempo. We can watch TV after lunch. Podemos ver la tele después de comer. Sí, porque tenemos tiempo. We can watch. No es un permisivo en este caso. Lo puedes utilizar como permisivo. Pero no es un permisivo en este caso. Es que tenemos la oportunidad. So, we can watch. No watch. Watch. Esa O. A como O. We can watch TV after lunch. Y la pregunta. Lo mismo. Can we watch TV after lunch? Can we. Podemos. Ver la tele. Can we watch TV after lunch? Y la negativa. We can. Igual. N-T. N-T. We can't. T-T-T. We can't watch TV. After lunch. Bien. Ahora tenemos could. Could es el pasado de can. Sí, lo es. Pero también es podría. Generando probabilidad o posibilidad. Por ejemplo. They could visit us tomorrow. Ellos podrían visitarnos mañana. ¿Ves? Uso tomorrow. Pero me dices. Pero could no es en pasado. Sí. Could es en pasado cuando hablas de poder. Yo puedo hacer algo. Yo pude hacer algo. I could do that yesterday. Sí. Pero en este caso could es una probabilidad o una posibilidad. Y entonces podemos usarlo en futuro también. They could. No could. Recuerda. La L no se pronuncia. They could visit. No visit. Visit. La I. La bajamos. Menos segura. They could visit us. Y pegamos. No decimos visitus. No. Visit us. Sonidos vocálicos. ¿Verdad? Entonces la T como R. Porque tenemos los sonidos vocálicos. They could visit us tomorrow. Tomorrow. ¿Cómo hacen los perros? Tomorrow. Muy bien. La próxima. I may take a trip. I may take a trip next week. Lo estoy sopesando. Posiblemente o probablemente viaje mañana. Posiblemente o probablemente viaje mañana. I may take a trip next week. No mañana. Perdón. La próxima semana. I may take a trip. No a trip. Trip next week. ¿Y cuál sería la pregunta? Al igual que could y al igual que can y they should. Solamente damos la vuelta. Solamente damos la vuelta. May I take a trip next week. Yeah, I may. Y en el caso de could. Could they visit us tomorrow. Yes, they could. They could. Right. ¿Y el negativo? Uh. ¿Cuál es el negativo? A ver. Si se te ocurre. Con could. Couldn't. Exactamente. Couldn't. Couldn't. Pero con may decimos meant. Es mejor no. Es mejor decir may not. I may not take a trip next week. Or we may not buy that car. Probablemente no compremos ese coche. May, es importante que sepas, también es un permisivo. Si tú quieres pedir permiso, usas may. Me acuerdo mucho de un profesor que yo tuve en bachillerato en Estados Unidos. Cuando yo le decía, ¿puedo ir al baño? Decía, yo decía, ¿can I go to the bathroom? Y él me decía, yes, you can. Because you have two legs. Porque tienes dos piernas. Pero se pregunta, se dice, como me decía mi profesor, may I, porque tienes que pedir permiso. May I go to the bathroom. ¿Me permites ir al baño? Así se usa may también. May es probabilidad o posibilidad y también es un permisivo. May I leave. Puedo marcharme o puedo irme. Or may we have lunch. Podemos nosotros dos comer o, como se dice, en países suramericanos almorzar. So, may tiene esa dualidad. Es probabilidad o permisivo. Y veamos la última. He might buy a new car. Yes, he might buy a new car. Quizás, probablemente, posiblemente, compre un nuevo coche o carro, dependiendo del país. Pero no es seguro. Ya hablamos de que es como un 30% esa probabilidad o posibilidad. So, he might buy a new car. Y la pregunta, de nuevo, al igual que may y al igual que todos los demás, simplemente giras. Might I, might I buy a new car? Might I do my chores? Chores, haré mis trabajos de casa, mis quehaceres domésticos. Y la negativa, al igual que may, usamos el not. I might not, I might not buy a new car. Quizás, probablemente, no compre un coche nuevo. Pero no estoy seguro. O puedo decir, it might not rain tonight. Quizás, probablemente, no llueva. Pero hablamos de solo un 30% de probabilidades de que no llueva. It might not. Al igual que may, it may not. Usamos el not. No hacemos la contracción. Bien. Así son los usos de los models en inglés. Sé que es mucha información que he cubierto. Y es mucha información que tú tienes a asimilar. Así que, lo que vamos a hacer en un futuro video es, con frases, vamos a trabajar con algunas frases para hacer preguntas y respuestas con cada uno de estos models. Quiero darte las gracias por haber visto mi video. Y te invito a darle like y suscribirte si te ha gustado la información que te he dado hoy. Próximamente habrán nuevos. Esto es todo por hoy. Mi nombre es Francisco. Y este es Speak Fast. We'll see each other next time. Nos veremos la próxima vez. Thank you very much and goodbye.